Hola, muy buen día. Nos encontramos ya en el lugar donde se va a llevar a cabo la rueda de prensa de las organizaciones y comunidades indígenas en pro de los derechos humanos, en pro de la vida, pidiéndole y solicitándole al gobierno, me imagino, que pare la masacre. No queremos más muertos, no queremos que las comunidades ancestrales sigan siendo perseguidas, asesinadas, silenciadas. No queremos que la memoria histórica y ancestral de esta nación se pierda y la sepulten bajo las balas. Arriba la memoria, arriba el pueblo ancestral, arriba las guardias, arriba las comunidades indígenas que hoy en día están siendo perseguidas cada día, cada día en Colombia, por medio de un estado paraco, narco paramilitar. Y decimos, paren la masacre, Duque, paren la masacre. Le decimos a la gente desde acá, desde esta red social, que se una, que vamos a despertar la empatía, porque están matando a nuestro pueblo. Y no podemos seguir permitiendo, no podemos seguir admitiendo esta barbarie que se viene repitiendo ancestralmente. Ya no más, ya no más, decimos, paren la masacre, arriba la vida y la dignidad de los pueblos indígenas. Es este pueblo, es esta raza ancestral a quien le pertenece este territorio en el que vive y del que siglos viene siendo saqueado, sacado, despojado, vilmente asesinado. Decimos, abajo del colonialismo, abajo de esta política colonial que está también desangrando a nuestra madre tierra. Ya no más la corrupción. Es hora de que nos unamos. Y así como las comunidades indígenas vinieron aquí, a la metrópoli, a traernos su ejemplo de resistencia, de lucha y de dignidad, estamos nosotros acompañándolos a ellos. Y vamos a hacer eco por donde podamos hacerlo, para pedir que paren la masacre en contra de nuestro pueblo. Están matando a las comunidades en el Cauca, todos los días en el Cauca están matando a alguien, a alguien a quien por derecho legítimo le pertenece esta tierra, el derecho de vivir, de trabajarla. Pero no es así. El Estado narcoparamilitar que gobierna, que se ha desarrollado y que hoy está implantado en Colombia, que viene de esas oligarquías colombianas, está saqueando nuestros recursos, mientras mata a nuestras comunidades. Nuevamente decimos, duque, pare la masacre. Duque, respete a las comunidades indígenas, a los políticos que cada cuatro años llegan a esas comunidades a hacer politiquería, a tomarse la foto, mientras los otros cuatro años restantes están mirando cómo los desplazan de sus tierras, para robarse en la riqueza natural, para seguir con la deforestación, hoy en día, así como matan a los miembros de la Guardia Indígena, así están matando a la Madre Tierra, al Espíritu Divino de Vida, y tenemos que protegerlos, a todos, porque la vida les pertenece y es sagrada, para los seres humanos, y también para todos aquellos seres vivos que habitan en este hermoso país, en este hermoso país que está bañado en sangre y en una dinámica social horrorosa, y es asunto nuestro poder cambiar esto. Me desconecto y vamos a grabar en el momento que inicié la rueda de prensa, muchas gracias, les voy a dejar acá la vista, y bueno, acuérdense que esto es por la vida, por la paz, por la dignidad, abajo la ignominia, abajo el narcoestado, abajo la dictadura criminal que nos implantó la élite corrupta, que mientras hace leyes y nos persigue con las leyes, a través del aparato criminal, también nos persigue y nos desplaza, abajo el uribismo.